hola pedro buenas tardes buenas tardes hoy me encuentro con pedro regojo conocido empresario gallego hombre de muchísimas iniciativas y muy creativo y acaba de formar una cosa un grupo muy interesante que se llama el club 55 pero brevemente puedes explicar a la gente que asiduamente visita mi blog que es el club 55 bueno pues uno de los problemas que tenemos cuando llegamos a la edad de jubilación es que a nivel ejecutivo y a nivel profesional pues dedicamos muchísimas horas a trabajar porque nuestro trabajo es absorbente entonces llega un momento en que atendemos no demasiado bien a la mujer no atendemos demasiado bien a la familia y casi no tenemos tiempo para dedicar tiempo a nuestros amigos entonces uno de los grandes problemas que tienen los ejecutivos cuando llega la hora de la jubilación o que los jubilan en las empresas es que se encuentran sin trabajo y normalmente sin grandes amistades entonces un grupo de amigos nos reunimos y tuvimos la idea de formar el club 55 le llamamos con 55 porque solamente pueden entrar a partir de los 55 años entonces esto es como un club en la que la parte importante es una un choco en que cocinamos y después de cocinar comemos el grupo en este momento somos más de 30 personas y entonces nosotros lo que intentamos es esto después después de la comida tener unas tertulias de temas de actualidad y organizamos conferencias mensualmente hacemos unos encuentros musicales en la que hacemos pequeñas películas con temas de música clásica y argumentos de películas adecuados al tema y la gente va y es un sitio de encuentro para que podamos esto fomentar valores y fomentar sobre todo la amistad pedro esto nació en vigo y se desarrolla en vigo no si empezamos exactamente hace cuatro años precisamente el día 4 de octubre el día de san francisco de asís se cumplen cuatro años empezamos 12 que al final quedamos en 10 y hoy somos más de 30 y queremos llegar como mínimo en este año a 45 50 estos socios cambiando de tema pedro y muy brevemente ya tú crees que el actual marco laboral español es un obstáculo para la creación de empleo o por otra parte estás de acuerdo con las cosas como están cuáles cuál es tu opinión bueno yo yo creo que ha llegado en este momento en que tenemos la mayor crisis de la historia moderna en fin que yo creo que es mucho peor que la del 29 porque empezó en norteamérica con una crisis financiera y se ha extendido al mundo entero y entonces en este momento las empresas tenemos menos menos venta ha bajado el consumo y por otro lado tenemos menos acceso al crédito entonces estamos en una situación en la que hay que ser realista o mejoramos nuestra comercial y nuestra creatividad para absorber nuevos mercados y seguir fabricando lo mismo o tenemos que hacer una pequeña reconversión de las empresas entonces el marco en la que estamos en este momento pues es distinto a la a lo normal en el mercado común yo creo que la flexibilidad es fundamental y eso no quiere decir que tenga que haber despidos masivos ni ni despidos ni esto sin si es que hay que hacerlos sin pagar a los empleados el dinero que les corresponde lo que pasa que creo que así como hay un seguro de enfermedad tiene que haber un seguro un seguro para no tener que recurrir a disolver la sociedad porque disolviendo la sociedad no existe ningún problema la gente cobra todo lo que dice la ley y punto pero creo que esto no es el camino el camino es que haya una nueva legislación una legislación en que no perjudiquemos a nadie y que en momentos muy angustiosos en que tenga que uno reducir un 15 o 20 por ciento de la plantilla pues estos señores que se van a fuera de la empresa no vayan con un mínimo de garantía para poder seguir esto viviendo muy bien pero pues muchas gracias en otro de mis viajes a vigo te volveré a emplazar otra vez para que nos cuentes más más cosas novedosas de esas que tú haces bueno muchas gracias nada encantado encantado